A mi próximo amor le daré lo mejor que me ha dado la vida Mi sonrisa más fiel, mi infantil madurez y mis horas vividas A mi próximo amor le daré tanto amor como tenga conmigo Y en sus ojos veré, en sus manos veré como crece ante mí Le daré la inquietud de los años más bellos que viví Y jamás sentirá la profunda maldad que aprendí junto a ti Ese próximo amor será tan de verdad como el fuego y el viento No tendrá que mentir ni tendré que decir nunca más que lo siento Será fuerte y capaz, será grande y audar como las tempestades Y pequeño a la vez, refrescante a la vez como lluvia de abril Y en su piel grabaré la venganza más dulce para ti Cuando te hablen de mí y te duela saber que me siento feliz En mi próximo amor no habrá nunca rencor y silencios que hielo Y gritar será hablar y el hablar será un mar de palabras sinceras Sin dolor le veré junto a mí envejecer sin dejar de ser niños Y hasta el último adiós sentiremos los dos la alegría de vivir Yo sé bien que ese amor es un sueño que el odio crea en mí Pero quiero pensar para herirte aún más en mi próximo amor En su piel grabaré la venganza más dulce para ti Cuando te hablen de mí y te duela saber que me siento feliz Yo sé bien que ese amor es un sueño que el odio crea en mí Pero quiero pensar para herirte aún más en mi próximo amor ¡Gracias!